Fruto de una licitación pública que hicimos en diciembre del año pasado, hoy estamos concretando la adjudicación y la firma del contrato para el inicio inminente de esta obra. Es la planta ubicada en Bahía Golondrina. Cuando ingresamos al aeropuerto Malvinas Argentinas, es el único edificio que vemos a la izquierda. Es una planta construida en la década de los 80, que la vamos a ampliar en su capacidad, en cuadruplicar su capacidad de producción, mejorando además su proceso de pretratamiento, ya que el nuevo procedimiento va a ser separación de grasas y de barros. Es una inversión de 213 millones de pesos, de una obra muy esperada para la ciudad, porque es la planta impulsora más importante que tiene el sistema sanitario de la ciudad de Ushuaia, con un plazo de ejecución aproximado de 18 meses, y que va a cambiar enormemente la calidad ambiental de la ciudad, ya que efectivamente esta obra implica la ampliación de esta planta, la reconstrucción de varios de los troncales, como también la reparación del emisario submarino, que estaba roto prácticamente en su inicio. Entonces esta obra viene a resolver un problema sanitario muy importante de la ciudad de Ushuaia, ya que hacia allí, hacia ese lugar, va el 74% de las aguas residuales de la ciudad. Vamos a empezar a ver que las obras inician entre marzo y abril, y que probablemente hacia finales del año próximo esta obra va a estar terminada, con, como les decía, un enorme efecto positivo en términos ambientales y para la salud de la población. Gracias por ver el video.